¿Y qué pensás de la locura o del acierto de Ulises de estar peleando para que sumen los restos de tu mamá? Bueno, la realidad es que si no estuviera él, nadie más podría hacerlo. Porque la carga que tuve al respecto cuando me enteré de mi madre, que me tuve que hacer cargo ya que él no podía hacerlo, fue bastante grande para la edad que tenía. Y no me hizo bien psicológicamente, por eso es uno de los grandes motivos por los cuales yo no estoy en el país. Es decir, que te fuiste por toda la carga emocional que recibiste en una edad inhabitual. Para agregar, ella tuvo que ser la particular danificada por ser la hija, y ella por Antonella, mirá que espantosa que es la justicia, porque a la propia hija que está pasando el peor momento de su vida, o sea, que te maten a tu mamá, tuvo que ver las filmaciones de lo que pasó con su madre esa noche. No, a un horror. Es espantoso, es espantoso. Entonces, ella le afectó mucho psicológicamente. ¿Es así, Antonella? Sí, es así. Tuve que hacerme cargo de la causa con tan corta edad. Tuve que ver las últimas imágenes y cuándo se llevaron el cuerpo de mi madre. Tuve que ser parte también de lo que fue el cuerpo judicial de la autopsia de mi madre y ver cómo las cosas se hicieron de una forma muy mala. Y también tuve que presenciar a muchos de los culpables personalmente. Eso a mí me destruía, que la justicia no hiciera nada. Y que yo los viera tan impunes viajando por el mundo y mi madre muerta. Antonella, tu tío se transformó en papá para vos, porque yo, Ulises, también lo conozco. Sé que siempre luchó por el bienestar tuyo y el de tu hermana, y el de la hermana de él, tu mamá. ¿Hoy qué sentís cuando de golpe tuviste que encontrarte con Rigoni? Porque estás hablando de una persona también que Ulises menciona. Bueno, corrijo. Yo tengo a mi papá, él fue padre para mi hermano. El padre de tu hermana. Pero sí, para mí fue mi tío y un gran apoyo emocional en este momento. La verdad es que muchísima bronca, ¿qué te puedo decir? Ver a la persona que fue culpable de la muerte de tu madre, cara a cara, y no poder hacer absolutamente nada porque la justicia no avanza, no es algo lindo de vivir. Por eso mismo ya no estoy. No, y es más, si Anto me deja agregar algo, cuando a ella le mostraban la filmación y yo todavía no estaba presentado como particular damnificado, pues en ese momento no nos dejaron. Fue todo muy... No nos dejaron, no quisieron que yo vea las cámaras del día uno. O sea, era obvio que era mejor que la vea la hija, que era chica, que tenía 20 años, a que la vea yo, que tengo más de 30. Y de hecho yo después observé lo que le voy a decir después. Y que trabajas en el medio. Y que trabajas en el medio, no es un detalle menor. Cuando ella le comenta las situaciones que ve en las filmaciones, el fiscal Cosmi Ribarren, en vez de investigar, justificaba a Rigoni. No, no, seguro que si se llevó las botellas y las copas es porque estaba paranoico por las drogas. O sea, un fiscal haciendo de abogado de Gonzalo Rigoni, ¿se lo dijo Antonella? No está, solo para cuidar lo que corresponde. No sé si ella lo quiere contestar. No, quería preguntar, aprovechar que tenemos acá el abogado, si en realidad corresponde según la ley que la hija tenía que ver todas las cosas. Me resulta terrible todo lo que tuviste que ver, de verdad, Antonella, pero ¿correspondía que sea ella o correspondía que sea la hija? Tampoco me importó porque fue para mi madre. Digamos que el interés directo... Así que la volvería a ver una vez y... Entiendo que finalmente Ulises también lo logró probar, pero en el caso de un hijo es directo para ser particular, para constituirte como particular damnificado en la provincia. Con lo cual, evidentemente, esa fue la situación y tuvo que atravesar todo eso. Claro, porque creo que el protocolo del particular damnificado... Quiero escucharla también, Antonella. El protocolo del particular damnificado es primero los hijos, después los padres y si no hay padres, hermanos. Pero prevalecía... Solo a modo de información le pedí al doctor Gallego que nos explique y Ganto, también te queremos escuchar a vos. Sí. Sí, claro. Tuve que hacerme responsable de la causa, teniendo 20 años. Tuve que ver las injusticias cara a cara. Tuve que decepcionarme de mi propio país. Tuve que decepcionarme de la justicia, de mi propio país, y de cómo se manejan las cosas. Con mucha corrupción. Con un sistema que solamente ayuda a los muy pocos y a los demás abajo. Esto es un sistema piramidal. Entonces, realmente, las personas que obtienen la justicia son muy pocas. Y siempre para beneficio de otros. No para beneficio de la persona. No crees en la justicia, entonces. Horrible. Nada, duro lo que estás diciendo. Es horrible lo que estoy diciendo. Claro, es duro. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es durísimo. Pero es la pura realidad. Nadie hace nada sin que sea beneficioso para otra persona. Porque el sistema es así. Porque, lamentablemente, si hoy en día hay justicia para algunos, es porque sirve políticamente para otros. Antonella, a tus 20 años, ¿te imaginabas que esto le podía pasar a tu mamá? Mira, con todo lo que me venía contando ella, y con todo lo que estuve hablando hasta sus últimos días, yo ya venía con ese miedo. Incluso con Ulises lo hablábamos antes de prender el viaje. Ella venía con ese miedo y tenía la leve sensación de que algo malo podía pasar. Por eso yo estaba en Brasil. Bueno, tu mamá lo decía en redes sociales. En todos lados. En todos lados lo decía, así como dice Luis. Ella siempre lo dijo públicamente, de que algo malo le podría llegar a pasar. Con todas las cosas que estaban contando, lamentablemente, terminó siendo cierto. Y ojalá que le quede en la memoria a las personas. Porque la única justicia está en la mente de las personas. Porque una persona no muere si sigue quedando en la conciencia de los demás. Yo sé que mi mamá hizo justicia social. Porque la justicia no existe. Antonella, ¿y ese día, esa noche o ese día hablaste con ella? ¿Qué fue lo que te dijo, te comentó que tenía esa reunión? Bueno, la última vez que hablé con ella, la verdad es que me dijo que tenía una reunión. No me dijo dónde, porque ella me cuidaba mucho al respecto de los detalles. Nuestra conversación terminó con un te amo de madre e hija. De conversaciones personales, familiares. Y ese día me acosté a dormir. Y al otro día me encuentro con la noticia cuando lo escucho a Ulet. Que dijo que no sabía cómo me lo podía decir. Pero no la notaste nada. A tu mamá la notaste igual que siempre. ¿No notaste nada fuera de lo común en esa charla? Mira, en esa charla la noté con un poco de miedo. No te voy a mentir. Con un poco de miedo. ¿Miedo por qué? ¿Qué te dijo? No es por lo que me haya dicho. Por el tono de la voz. Yo siento que se estaba despidiendo de alguna manera. Decía que en cualquier momento, en cualquier reunión, en cualquier lugar, algo le iba a pasar. Siempre. Pero no fue esa última conversación. Venía pasando desde hace semanas ya. Que cada vez que se despedía era, si me pasa algo, hace tal cosa. Si me llega a pasar algo, por favor, anda a tal lugar. Si me llega a pasar algo, mudate de este país. Y eso es lo que hice. ¿Y vos qué le decías? ¿No tratabas de desalentarla, de convencerla de que no siguiera en ese mundo? ¿Te quedó por decirle algo? Claro que trataba, claro que trataba de convencerla de que no siguiera con esto. Pero ella me dijo que lo iba a hacer por los niños y por todas las injusticias que ella vio y vivenció. Y nunca pudo decir nada. Que siempre estuvo callada y que estaba cansada de callar. Que la única forma era darlo a la luz y que era su lucha. Y que no podía hacer absolutamente nada contra eso. Lo que yo respeté, obviamente, porque es mi madre. Cuando hablás de chicos, ¿hablás de chicos que no eran comunes al cariño o al parentesco? ¿Eran chicos desconocidos pero que ella vio aberraciones con ellos? Hablo de los chicos, obviamente, que ella denunció. A los que ella defendía en la causa. Yo la verdad que mucho no puedo decir de la causa porque siempre se me mantuvo el margen. Mi madre me cuidó mucho en ese sentido. Pero sé que si ella luchaba por algo era porque verdaderamente era cierto. ¿Por qué se utilizó el celular de ella después que había muerto? Bueno, la realidad que me parece que fue para... Podría llegar a ser que fue para borrar información. Es que... Para borrar. Pero vos sabés una cosa, Antonella. Una mujer muy famosa por algunos escándalos, muchos de ellos con el mundo de la política. Me dice que ella se había levantado muy temprano uno de los días. Porque iba a ir a entrenar. Sí. Y que tipo seis de la mañana le sonó el celular y era el teléfono de Natacha. Pero Natacha había muerto. Ah, wow. Hacía dos días. Mi mamá falleció a las tres de la mañana, si no me confundo, lo dice el parte médico. Bueno, según ese mensaje que me mandan, dice que fueron dos días después. Dos días después. Y creo que lo chequeo con vos, Ulises. Yo no quiero dar el nombre porque me pide que mantenga la identidad, pero fuera de aire te lo puedo decir tranquilamente. Eso es lo que quisieron con el teléfono de Natacha. De hecho, no me lo devolvieron. Yo le pregunto, si ya se hizo la pericia tecnológica, ¿por qué no me devolvés el celular? O sea, no me devuelven el celular y la tablet no se abre. Igual eso la justicia lo puede determinar, ¿no? Digo, si hubo un borrado en el teléfono. Sí, pero esta justicia no, porque esta justicia está para tapar. Es totalmente... No, digo lo que puede hacer, ¿no? Ah, sí. Se le determina lo que podría llegar a ser en un mundo ideal. Imaginate que cuando Antonella le dice al fiscal Comi Ribarne, mirá, no es sospechoso, se lleva la botella, las dos copas, mira para un lado, mira para el otro. El fiscal le dice, y no, debe estar paranónico por la droga. Pero hermano, ¿sos fiscal o abogado de Rigoni? ¿Y por qué lo cubren tanto? ¿Vos tuviste una amenaza en estos tiempos, Ulises? Y Comi Ribarne es un mismo fiscal de la causa Maradona, porque pasó la misma jurisdicción que tenés imputado hasta Dieguito Fernando. Cuando Maradona muere en su cama, en su casa, Natacha no muere ni en su casa ni en su cama y no te se imputaba a nadie. Entonces explíquenme estas dos justicias paralelas. Vos te animás a hablar mucho y yo te pregunto algo. Perdón, pasa que Maradona, hay que hacer justicia porque Maradona trajo la Copa del Mundo y Natacha no. Pero te quiero preguntar algo, vos hablás desde esta búsqueda de justicia. ¿No tenés miedo que te pase algo? ¿Vos no tenés miedo a quitarme en una causa, una amenaza, vos o tu sobrina que se fue a otro país? No, no, Antona no va a pasar nada porque está en otro país y el que está atrás de la investigación soy yo. ¿Y a vos? Y que eso hay que dejarlo de lado. Yo no tengo miedo porque voy a hacer justicia por mi hermana, porque mi hermana fue la persona más importante que yo tuve en esta vida. La tengo tatuada acá, me puse Natacha, agradecido por todo el amor que me diste. Y si me tiene que pasar algo, moriré en guerra. Que le quede bien claro a todos eso. A mí no me asusta nada. Realmente te ocultaba información para que vos no estés expuesto. Digo, ahora vos decís que no te importa y vas a dar la vida por tu hermana. No, no, pero dejame dar una salvedad. Sí, moriré en guerra. Yo no estoy peleando en su causa de pedofilia. Esa es la lucha de ella. Yo ya lo sé. Yo en eso no me meto. Yo quiero saber... Está bien, pero vos estás saliendo ahora a decir no hay justicia, la mataron. Quiero saber quién estuvo detrás del plan de matar a Natacha porque fueron varias personas que pusieron plata para pagarle al sicario Rigoni. Pero que te pasa algo a vos. Al sicario Rigoni le pusieron plata. Y no lo sé. Lo único que puedo llegar a decir al respecto es que si llega a pasar algo con Ulises, se estarían mandando al frente solos. No creo que sean tan tontos de hacerle algo. Y si son tan tontos, espero que las personas que están del otro lado de la pantalla puedan abrir los ojos un poco más y dejar de rezarle tanto a lo que dicen los políticos.